El comisario Rigoberto Flores Parra ha sido rebasado por la subdirectora de tránsito municipal Diana Iturbide Espinosa, quien se impone sobre sus órdenes y lo envía a dar la cara a las entrevistas que no quiere atender o bien prohíbe a sus subordinados el que den declaraciones a pesar de ser autorizadas por su superior, el director de la Policía Municipal. CPS Noticias y Tribuna de la Bahía han solicitado múltiples entrevistas con Iturbide Espinosa, quien de plano se ha negado, por lo que este medio ayer buscó una declaración con el titular de la Policía Municipal sobre la falta de un programa para la reparación o nueva instalación de semáforos en la ciudad. Flores Parra autorizó al jefe de semáforos, Jesús Aguilar Sosa, dar entrevistas a CPS Noticias para hablar sobre el trabajo que viene realizando la subdirección de vialidad en cuanto al mantenimiento de los semáforos. Estaba programada para este martes, pero su jefa se lo prohibió. Fue el 24 de enero cuando el alcalde Luis Michel nombró a la cirujana partera Diana Patricia Iturbide como subdirectora de tránsito municipal sin tener experiencia en el tema, quien llegó por un acuerdo con el expresidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, pues en su administración la familia Michel hizo muchos negocios con empresa de pipas de agua. El Reglamento de Tránsito y Vialidad de Puerto Vallarta establece en su artículo 12, fracción sexta, que para ser nombrado titular debe tener capacidad, conocimiento y experiencia reconocida en materia de seguridad vial. Diana Patricia Iturbide Espinosa era doctora en el Centro de Salud de San José del Valle y fue coordinadora de salud de Bahía de Banderas en Administración Municipal de Jaime Cuevas. Cabe hacer mención que los cadetes de la Academia de Policía y Tránsito de Puerto Vallarta tienen que prepararse al menos cuatro meses para ser agentes viales. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.